Este don de tanto nunca se enterará en mis planes, por más que llegue al lugar donde estaba antes de la junta directiva, nunca se enterará en donde estamos ahora. ¡Poño navideño! ¡Por un demonio navideño! ¡Tengo que entrar ahí! ¡No tengo mucho tiempo! ¡Tengo que entrar a esta puerta que es... ...coincidentemente parecida a una completamente normal. ¡Debo apresurarme con esto! ¡Solo unos minutos más! ¡No en mi! ¡No en mi guardia! ¡Un minuto! ¿Dónde están todos los de la junta directiva? ¡No seas tonto! Este es el momento en el que innecesariamente te explico mi plano. ¡Oh! ¡Cuéntame! ¿Con confianza? Todo este tiempo, todo el mundo me trató como una basura. ¡Nadie me tomaba en serio! ¡La oveja negra de una familia de Santa! ¡Que aburrido! Me esforcé muchísimo para sentir orgullosa papá. Lo intenté una y otra vez. ¿Y cómo me pagó? ¡Votándome aquí esta asquerosa junta directiva! ¿Y padre tanto quería a un niño malo? ¡Eso le di! ¡Espera! ¿Dijiste basura? ¡Significa que! ¡Eres tú, Alfred! ¿O no? No lo sé, todos tenemos la misma cara. Muy bien hecho serlo. Luego de haber estado en esta junta durante años, me logré ganar mi confianza. Luego, los encerré en ese clóset. ¿Cuál? ¿Ese? No, 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 el de allá. Ah, ok. Y ahora, mientras hablamos, las últimas partes del plan se están terminando. Todo para que antes de la Navidad sea cancelada. Le haré sentir a papá lo que yo sentí cuando me quitó lo más preciado que tenía. Mi dignidad. Pues no, hermano, no dejaré que tus berrinches arruinen estas festividades. Y supongo que ya sabes cómo lo arreglaremos. Al estilo de los Cloud. ¡Prepárate para la batalla de baile! Cuando yo no esté en mis plantas, ¿quién va a haber? A, bebe, a, vidas por cualquier. Quiero un subsidio del gobierno tener. A, bebe, a, vidas por cualquier. Ponme en trance, voy a enloquecer. A, bebe, a, vidas por cualquier. Tengo una tía que se llama Esté. ¡Yo verá! It's the final brain cell. ¡Suscríbete al canal! ¡Demonios! ¡Es muy bueno! ¡No sé si pueda continuar! Hijo mío, yo te confié mis poderes porque confiaba en ti. El esfuerzo que has realizado no fue en vano. Y lo sabes, pero tu hermano no. Así que demuéstraselo. ¡Padre! ¡No te voy a proverir! ¡Aquí voy! ¡Ja, ja, ja, ja! Illuminari. Haciendo lo bacano, pa' los chicos bacanos. Loco, tu mujer una perra, una diabla. Mira cómo me ladra y me dice... ¡No! ¡Es demasiado suave como para mí! ¡No! ¡Ja! ¡Lo logré! ¡En tu cara, padre! ¡El tiempo es escaso y no hay tiempo para una escena épica. ¡Listo! ¡Lo logré! ¡Niños, no tomen droga! ¡Y ahora, les daré su regalo! Estoy tan orgulloso de ti, mi pequeño. Mi pequeño necesito de estar asado y estoy seguro que tu madre también está igual de orgulloso. ¡Che, mi pequeño, tan desintratrazado! ¡Ahora, cómprame mis tamales! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Salvadores, mamí!